¡Suscríbete! 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 La evoca con un par de animaciones que ilustran perfectamente el sentido de la recordación. También elegimos la animación para recordar la vida de los niños y niñas con familiares privados de la libertad, con lo cual cerramos el bloque y el programa. Dicho esto, ¿qué te parece, Hernán, si arrancás con tu columna? Buenas tardes, compañeros. Este es el informe de Política Internacional. Mi nombre es Hernán Pereira. Soy colaborador de Obligados a Volver desde hace ya varios años. Sin lugar a dudas que la retirada de las tropas rusas de la ciudad del sur de Ucrania, llamada Gerson, es la noticia más impactante del día. Porque significa un traspié militar que nadie esperaba que el ejército ruso, considerado entre los tres más importantes del globo, de la tierra, tenga que retirarse frente a la resistencia ucraniana. Desata también una crisis política que habrá que ver cómo puede enfrentar el presidente Putin. Habrá que preguntarse, en todo caso, qué tan mal asesorado estuvo para iniciar toda esta situación. Gerson es un enclave estratégico, es la capital de la región que lleva el mismo nombre, Gerson, en el sur de Ucrania. Y es central para el corredor terrestre, para que los rusos puedan llegar por tierra a la península de Crimea. Bordea toda la zona fronteriza del sur de Rusia, junto con el resto de las repúblicas que se declararon independientes y que los ucranianos tanto maltrataron y bombardearon en años recientes, hasta la intervención rusa. Y comunica por tierra con la península de Crimea, donde está asentada la base naval más importante de los rusos, que ocuparon toda esa zona en 2014, en la zona de la península de Crimea. Y posteriormente se hizo un plebiscito, los habitantes de Crimea querían incorporarse directamente a Rusia. De todas maneras, ahora la retirada de Gerson lo deja a Zelensky en una posición realmente de ganador y de exigir ante el G20 y todas las potencias occidentales una ayuda que en este momento se está cifrando en miles de millones de dólares. Están hablando de un plan solo por parte de Europa, de 17.000 millones de dólares anuales para la reconstrucción de Ucrania durante 2023. Y Estados Unidos está hablando de una ayuda de un orden similar, con lo cual, claro, habría que pensar, ¿no? Es decir, acá Macri pidió 57.000 millones de dólares para sacar a Argentina de la crisis y no se construyó ni un jardín de infantes, se lo robaron todo. Pero bueno, esperemos que en Ucrania, sobre el llovido mojado, no pase lo mismo que pasó acá en Argentina con el gobierno liberal de derecha. Hay que ver también la situación política interna de Rusia, cómo va a quedar. Es decir, hasta qué punto la fortaleza política de Putin le puede ayudar a atravesar este momento. Porque sin duda la situación de la guerra, el muy mal desempeño del ejército ruso, son nueve meses de guerra, y ha cosechado muy poco en términos militares, cuando desde el punto de vista armamentístico tiene una superioridad increíble frente a las tropas ucranianas. Bueno, sin embargo, dio tiempo a que los ucranianos se rearmen, han recibido ayuda incontable de Occidente, pero de todas maneras los rusos no pudieron contraer, frente a lo que era el ejército ruso, el pequeño ejército ucraniano, se rearmaron y ahora los están corriendo del sur de Rusia. Otro hecho importante de la política internacional son las elecciones de medio término en Estados Unidos. Se cumplen dos años ahora del mandato de Biden, y Estados Unidos tiene una tasa de inflación insólita para lo que es la tradición y la historia de Estados Unidos, producto en parte también por la guerra, por el encarecimiento de los alimentos y de los combustibles, derivado de que Rusia ha dejado de abastecer a Europa, de gas y de petróleo, y junto con Ucrania producían una gran cantidad de alimentos que vendían en el mercado internacional, y todo esto generó un aumento de precios muy muy grande, que ha llevado a inflación en el mundo, y a recesión, ahora se vaticina que toda Europa para el último trimestre del año entra en recesión. De todas maneras, volviendo a Estados Unidos, se renueva la mitad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. En el Senado, recordemos, hay un empate de 50 republicanos y 50 demócratas, y en las votaciones trascendentales desempata Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, compañera de fórmula de Biden en la última elección. Aparentemente, lo que iba a ser una marea roja, le llamaban, un gran triunfo de los republicanos, no ha sido así. Están de 48 a 46 a favor de los republicanos, falta definirse en tres estados una situación importante, y quedaría un último desempate en un pequeño estado que se va a dar en diciembre. De acuerdo a eso, podría ser que los demócratas pierdan la mayoría también en el Senado. De hecho, la van a perder en la Cámara de Representantes, pero por muy escaso margen. Para los republicanos, en general, ha sido un pobre desempeño, y todo esto ha traído críticas muy duras a Donald Trump. Y la figura que emerge de esta crisis de los republicanos es Ron DeSantis. Ron DeSantis, otra bestia blanca, por sus posiciones reaccionarias de derecha, no falla en ninguna, está en contra del aborto, en contra del feminismo, a favor de Israel, en contra de Irán. Bueno, se le puede hacer una radiografía completa, perfecto, hombre de derecha. Pero tiene 44 años, es el gobernador de Florida, ha ganado por mucho margen, amplio margen las elecciones, para renovar su mandato ahora. Y ya dijo que es muy probable que se candidate a tal punto que salió Trump a criticarlo. Es decir, que va a revelar cosas sobre DeSantis, a quien acusó de desleal, que va a revelar cosas sobre él que lo van a perjudicar personal y políticamente. Y Trump, de paso, anunció que también se postula para ser el candidato dentro de dos años, para tratar de volver a la Casa Blanca. Cualquiera sea el que gane dentro de dos años la situación con América Latina y con nosotros, no creo que cambie demasiado, ya sea demócrata o sea republicano, digo, son solo matices. Fijémonos lo que está pasando en América Latina. Siguen acorralando al gobierno de Castillo en Perú. Hubo una movilización a favor de Castillo y en contra de la locura, del desastre que están manejando los congresistas de derecha en Perú, que ya se desayunaron a cinco presidentes en cuatro años y piensan hacer lo mismo con Castillo. Tiene seis acusaciones, incluso hasta por traición a la patria. Cosas realmente demenciales. Pero ojo, hay que mirarse en ese espejo porque también puede pasar lo mismo aquí. Con la justicia que tenemos, con la corte que tenemos, los jueces en Perú sistemáticamente están metiendo presos a los familiares de Castillo y a todos los exfuncionarios del gobierno de Castillo. Yo me acuerdo que Cristina dijo hace poco que quería ser ministro, tenía que bancársela y aguantarse las consecuencias. Porque incluso en el terreno personal, había que tener valor para hacerlo. Bueno, en Perú pasa más o menos lo mismo. En Bolivia, la huelga en Santa Cruz lleva 20 días. Hay concentraciones de camioneros. Parece que los camioneros, los patrones de los camiones, no estoy hablando de los choferes, de los laburantes, son la punta de lanza de la derecha en toda la región. Lo han sido en Chile con Allende, lo han sido ahora con las movilizaciones en Brasil, lo están siendo en Santa Cruz. La manifestación se realizó ayer de camiones pesados, cortando todas las rutas de acceso a Santa Cruz y además poniendo en jaque el tema del abastecimiento de las ciudades. Por una diferencia en cuanto a cuándo debe realizarse el censo nacional, si en 2023 o en 2024. Ese censo, la consecuencia política que va a tener es que va a dar mayor representación, se supone, a la región de Santa Cruz. Pero hay 20 días de huelga general consecutiva encabezada por el gobernador, por José Luis Camacho, que es el famoso Camacho que participó en el derrocamiento de Evo Morales, que es el líder de la oposición y es el gobernador de Santa Cruz. Todo esto, si uno lo mira con una mirada geopolítica, lo que está poniendo en jaque, que está jugándose un ajedrez para cercar al gobierno de Lula en Brasil. Y apostar a su fracaso. Y de paso, tratar de incidir para ganar las elecciones del año que viene en Argentina. Amigos, buenas tardes. Mi nombre es Fernando Isas. Soy del segmento de Política Internacional Palestina y Medio Oriente. Hoy vamos a hacer entrega de nuestro primer micro dedicado al Emirato de Kuwait. Y podemos separar la historia de este país en un antes y un después de la invasión iraquí en el año 1990. El nombre oficial es Estado de Kuwait. Daulat al-Kuwait es un país árabe situado en Asia Occidental, en el extremo noroeste de la península arábiga y en la punta norte del Golfo Pérsico, donde comparte frontera con Irak por el norte y con Arabia Saudita por el sur. Su nombre es un diminutivo en árabe de la palabra kotra, que significa fortaleza. El país tiene 17.818 kilómetros cuadrados de superficie. En el año 2016, una población de unos 4 millones de personas. Hoy en la actualidad, después de haber inclusive deportado a muchos extranjeros que habían echado raíces en el Emirato dado el auge del petróleo y la inmensa riqueza que posee con la invasión de Irak, muchos de ellos que adhirieron a la acción bélica de Saddam Hussein fueron expulsados del país y hoy la población que se está volviendo a restablecer aproximadamente es de 4.563.969 habitantes según el último censo demográfico de finales del 2021. En los siglos XVIII y XIX, Kuwait era un próspero enclave comercial que rivalizó con la ciudad iraquí de Basora como centro de intercambio por las mercancías que circulaban entre la India y Oriente Próximo. De ahí parte del reclamo que siempre tuvo la República de Irak sobre este enclave del Emirato Kuwaití. La zona fue también el centro de la construcción naval de todo el Golfo Pérsico pero a principios del siglo XX comenzó a declinar su importancia en la región. Ya durante la Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1918, el Imperio Británico impuso un bloqueo comercial a Kuwait como represalia por el apoyo del gobernante del país al Imperio Otomano. Acá hago un pequeño paréntesis en la historia más reciente. Justo dos actores principales en los mayores conflictos del planeta. El Imperio Otomano por un lado, el Imperio Británico por el otro con fuerte incidencia en el Oriente Medio y lamentablemente también ocupando nuestras Islas Malvinas que nunca dejamos de vincular el ímpetu imperialista de Gran Bretaña en todas las geografías del planeta. Después de la Gran Guerra, Kuwaití se configuró como un emirato independiente bajo el yugo del Imperio Británico. Sin embargo, tras la guerra entre Kuwait y el sultanato de Najed entre 1919 y 1920, Abdelaziz Bin Saud, primer rey de Arabia Saudita, ordenó un nuevo y restrictivo bloqueo comercial a Kuwait que duró desde 1923 hasta 1937. En este último año, se descubrieron los primeros pozos de petróleo en territorio Kuwaití. El país ganó su independencia del Reino Unido en 1961. Como decíamos, este pequeño país en 1990 fue invadido militarmente y anexionado por Irak que estaba bajo el gobierno de Saddam Hussein. una ocupación que se prolongó durante siete meses y que provocó la intervención del ejército de los Estados Unidos y el estallido de la Guerra del Golfo. El ejército iraquí se retiró del país ante el avance estadounidense, pero en su camino incendió casi 800 pozos petrolíferos kuwaitíes, una catástrofe realmente económica y medioambiental de la que no se tenía registro hasta entonces. Las infraestructuras del país quedaron devastadas durante el conflicto y tuvieron que ser reconstruidas. En el año 2003, el ejército estadounidense regresó al país para lanzar desde allí las operaciones militares de la invasión de Irak. Kuwait es una monarquía constitucional con un sistema de gobierno parlamentario y su capital económica y política es la ciudad de Kuwait. El país es uno de los más liberales de la región, considerado por los entendidos, cuenta con la quinta mayor reserva mundial de petróleo, un recurso natural que en la actualidad supone el 87% de sus exportaciones y el 75% de los ingresos de su gobierno, gracias a lo cual sus ciudadanos gozan de la octava mayor renta per cápita a nivel mundial. El Banco Mundial clasifica a Kuwait como un estado de altos ingresos y los Estados Unidos lo han designado aliado importante extra OTAN. y acá abro un pequeño paréntesis porque es uno de los países del Golfo en el que requiere la mayor cantidad de mano de obra y de profesionales de la cercanía del Oriente Medio. Existen una alta colonia de sirios, de libaneses, inclusive de iraquíes, anterior y posterior a la invasión de 1990. Un poco más de historia de este Emirato Kuwaití. Podemos rastrearla desde el año 600 a.C., cuando los griegos se instalaron en la isla Failaca, en la zona del Hasna Gil, denominándola Ícarus, donde permanecieron hasta aproximadamente el año 300 a.C. En dicho periodo, ciertos elementos de la mitología griega se mezclaron con la cultura local que se desarrollaba en la isla desde el año 700 a.C. Tiempo después, los persas conquistaron el actual territorio de Kuwait hasta que en el 623 d.C. los árabes derrotaron a los persas en la batalla de Sad al-Salazel en la zona de Cásima, pasando a dominar el territorio de ahí en adelante. Las referencias más antiguas del territorio kuwaití se hicieron en mapas portugueses del siglo XVI de Luis Lázaro y Domingos Teixeira. A partir de ese momento, la región se convirtió en un protectorado portugués. Las tribus árabes de Shattel Arab se alieron con los portugueses para protegerse contra el imperio otomano y los persas. En el año 1521, Kuwaití estaba bajo el control portugués. Recién a finales del siglo XVI, los portugueses construyeron un asentamiento defensivo en Kuwaití. Eso es todo por hoy, amigos. En el próximo y último micro dedicado a Kuwaití, vamos a terminar la historia contemporánea haciendo referencia a la formación del país, el yugo británico que se impuso en toda la zona, en casi la mayoría de los emiratos del Golfo. Como siempre, agradeciéndole a las compañeras y compañeros de Obligados a Volver. Gracias y buena semana. Buenas a todos y a todas. Este es el microinforme de Brasil realizado por Ramiro Cajiano Blanco desde San Pablo para el programa Obligados a Volver. A casi dos semanas de las elecciones que por tercera vez ganó Luis Ignacio Lula da Silva, podemos decir que Brasil se está pacificando con un Bolsonaro que no sale de su residencia particular, a no ser para hacer ese discurso de apenas dos minutos que hizo 45 horas después de las elecciones, en la cual todavía no reconoció la victoria de Lula, con cuyo silencio sigue estimulando las manifestaciones golpistas. Las reuniones entre el gobierno saliente de Bolsonaro y el gobierno entrante de Lula se van desarrollando en lo que se denominan la transición. Una semana de intensas negociaciones entre los representantes del Partido de los Trabajadores y partidos del Frente Amplio que llevó a Lula a la presidencia y funcionarios del gobierno de una forma bastante pacífica, ordenada, lo que le da la centralidad de la discursividad pública a Lula da Silva. No obstante, muchas manifestaciones todavía se siguen realizando a pesar de que hayan terminado los cortes de rutas. Los simpatizantes de Bolsonaro se están manifestando en la puerta de los cuarteles militares pidiendo intervención militar o intervención federal, aunque cada vez con menos simpatizantes. No obstante eso, destacamos la participación que tendrá Lula da Silva en la Cumbre 27 del Medio Ambiente realizada por las Naciones Unidas en Egipto, invitado por el presidente del país anfitrión. Se atiene dos reuniones con altos mandatarios agendadas. Una de ellas es la reunión con Guterres, que es el secretario general de la ONU, y la otra con el presidente de Egipto, Abdel Fatah el Sisi. Y otros ocho mandatarios que quieren conversar bilateralmente con Lula, entre los mandatarios que pidieron reuniones bilaterales con Lula, se encuentran premier de países como China, Estados Unidos, Alemania, además del presidente del Banco Mundial, David Marmás. Lo que despierta tamaño interés es la nueva orientación que va a tener el gobierno de Lula relacionado con el medio ambiente, que va a terminar de una vez por todas con el desastre que fue la política medioambiental de Jair Bolsonaro. Y de sus dos ministros más perniciosos que fueron, María Teresa, ministra de Agricultura, conocida como la Garota Veneno, y el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Sález. Durante la gestión del ministro Ricardo Sález, hubo cifras récords de desmonte, de quemas, extracción mineral ilegal, y de invasión de tierras que les pertenecen a los pueblos originarios, según la protección legal. Además de dificultar las investigaciones, tanto por los desmontes, como por la extracción ilegal de oro y otros minerales, por su vez, la ministra de Agricultura, Teresa Cristina, fue la responsable de liberar 199 agrotóxicos para plantaciones, de cuyo monto, 64, están absolutamente prohibidos en países como Estados Unidos y la Unión Europea. Esta autorización para usar esos gas agrotóxicos no era gratuita, significaba un pacto que tenía el gobierno de Bolsonaro con los sectores relacionados con el agronegocio y lo que se conoce como el boom de la sojización. Recordemos que Brasil, junto con Indonesia y Congo, tienen el 52% de las selvas tropicales primarias del mundo y van a tratar de constituir, según una revista inglesa, The Guardian, lo que se conocería como la OPEP de las selvas tropicales, la que podría funcionar de una manera semejante a lo que ocurre con la organización de los países productores y exportadores de petróleo, que podría tratar de influenciar más o menos en lo que se conoce con la venta de los créditos de carbono, algo así como hacen los países de la OPEP con relación a los combustibles fósiles. La reaproximación de Lula da Silva con Marina Silva, que fue su ministra de medio ambiente. Desde sectores internacionales se ve a la política ambiental de Brasil con otros ojos e inclusive el fondo Amazonia podría ser destrabado para que se pueda invertir en la preservación del bioma. Se trata de un fondo de aproximadamente 3.200 millones de reales, algo así como unos 700 millones de dólares, que sirven para la regularización de inmuebles rurales, el perfeccionamiento del monitoreo por satélites de las selvas amazónicas, el combate a los incendios y el estímulo a la economía sostenible. El dinero financia proyectos conducidos por ONGs, gobiernos municipales y gobiernos provinciales, además de órganos federales como la Fundación Nacional del Indio y el Instituto Brasilero de Medio Ambiente. Este fondo Amazonia había sido saboteado en el 2019 por el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Sales, que extinguió los comités gestores responsables por definir la destinación de esos recursos. Con Lula nuevamente en la presidencia y Marina Silva ocupando un lugar de destaque en el medio ambiente, ese fondo, dirigido principalmente por Noruega y Alemania, estaría nuevamente a disposición de Brasil. Recordemos que durante la gestión ministerial de Marina Silva, el desmonte de la Amazonia se redujo en un 70% y ahora la exfuncionaria dijo que la meta del desmonte cero es muy posible y que el nuevo gobierno no va a escatimar recursos para ello. Y para despedirnos tenemos una noticia triste que dar, es el fallecimiento de Gal Costa a los 77 años por motivos que no serán revelados, una eterna musa de la canción brasilera, una de las voces más representativas de la tropicalia y una gran mujer que seguramente estará en nuestros corazones por siempre. Con la imagen de Gal Costa nos despedimos hasta la próxima. Un abrazo. El presidente de Venezuela Nicolás Maduro recibió con honores a su homólogo colombiano Gustavo Petro quien llegó al palazzo presidencial de Mila Flores en Caracas para sostener una reunión de trabajo en el contexto del restablecimiento de los nexos bilaterales. Como parte de la agenda de trabajo establecida ambos mandatarios tocan temas de interés económico y de integración comercial. El presidente Gustavo Petro señaló además que conversarán sobre la situación migratoria que viven ambos pueblos. Petro aterrizó en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiketía en el estado La Guaira donde fue recibido por la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez y el canciller Carlos Faría entre otras autoridades. Abierta habrán varios temas que abordar uno de ellos obviamente la integración comercial de Colombia y Venezuela que ha comenzado a partir de la normalización de relaciones diplomáticas y consulares otro que tiene que ver con la dignificación de las migraciones tanto de colombianos en Venezuela que son millones como de venezolanos en Colombia que también abordaremos otros temas de la agenda más americana el tema de la selva amazónica el tema de la construcción democrática de América antes de la llegada de Petro a Venezuela el gobierno de Colombia decretó este martes situación de desastre nacional por la temporada de lluvias la unidad nacional para la gestión de desastres y de riesgos precisó que la temporada de lluvias y el fenómeno de la niña incrementarán el costo de la vida en el país ante este panorama advierte una situación de hambre en comunidades pobres y altamente vulnerables del país asimismo la entidad destacó que desde que comenzó la temporada de lluvias se han registrado al menos 266 decesos más de 196 mil familias afectadas y 390 municipios se han emitido declaración de calamidad pública de acuerdo con declaraciones del presidente de Colombia Gustavo Petro los niveles de las lluvias registrados en el país desde el mes de marzo son los más altos en los últimos 40 años con altas probabilidades de que las precipitaciones se extiendan hasta 2023 para información de todo el país hay que decir que los niveles en este momento de lluvias durante todo el año se mantienen desde el mes de marzo son los más altos en los últimos 40 años ni siquiera el desastre del 2010 11 logra los niveles actuales de caída de lluvias y hay una probabilidad del 54% de que se prolonguen para el año entrante lo cual obviamente pone al país a la sociedad a las gentes de Colombia en una situación difícil obligados a volver se solidariza con Milagro Sala injustamente detenida desde enero de 2016 y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial por la pronta liberación de los preces políticos hola buenas tardes a todos a todas soy Nadir y esta es la columna de artes visuales para el programa obligados a volver en el día de hoy les voy a presentar una transmisión en vivo que realicé en la quinta del Ombud buenas tardes bueno como andan espero que estén bien estamos acá en el consejo deliberante en la muestra de arte de San Fernando voy a girar la cámara y voy a hacer un recorrido como hago habitualmente por las obras de los artistas y en la entrada encontramos algunas pinturas esta impresionista de Silvia Díaz Otoño Liliana Gioco Río del Delta Olio Susana Graño El Verde del Delta Acrílico sobre bastidores aparentemente Mario Eugenia Wipich abstracto número 23 técnica mixta este es de Marta Ulete nuestra colaboradora del programa Marta Lete la leyenda del colibri acrílico este es muy florido está muy bueno este retrato de Miriam Payne perfume de mujer precioso este retrato es lo más acá bueno tenemos un una pintura de Enrique Boronarriso que está acá en el Consejo Deliberante en una de las paredes este se llama Tango de Teresa Jiménez Lucea este está muy bueno este este me gusta mucho aquí se ve Nelly Tononi Buenos Aires bajo la lluvia acrílico el vendedor de empanadas un óleo de Néstor Femia Morena Ciufo en búsqueda de la libertad óleo y colage la técnica mixta María José Leyes Costa Amalfitana acrílico otro colibrí más de Lidia Campostano amanecer en primavera de Gloria Benítez quedate en casa acrílico no perdón este es me parece y Anattuchi amapola de Inoleo bueno segundo este explosión de colores acrílico María María Ofelia Medán viento acrílico Adelfa Murcho el pájaro azul óleo vamos a ir por acá bueno ahí está la gente está pasando a Lala de Hilda Vera el hombre del chambergo óleo este me encanta me onda como el guasón moderno ¿no? Miguel Ursi amor pasión óleo me encantan las obras de Miguel Ursi Susana Prim retrato de la pintora técnica mixta Mary Coelho mujer pensante óleo Jorge Copié Isla Menorca Óleo y Adriana Vicenti Luz de Luna Óleo bueno acá finalizamos la transmisión nos vemos el próximo jueves acuérdense y si no la columna de los sábados muchas gracias hola soy Loli Zampieri y bueno quería comentarles a instancias de mi amigo Gustavo Martínez periodista sobre la vida sobre la obra de Ricardo Manuel Gómez Zoroná más conocido como Jacinto Piedra que nació un 25 de septiembre de 1955 y que falleció trágicamente en un accidente automovilístico el 25 de octubre de 1991 o sea 36 años y un mes después de haber nacido es una figura importante de la renovación del folclore en la década del 80 que bueno compositor cantor con una voz muy particular digamos que es una figura excluyente de su renovación junto con el chango Faría Gómez junto con Peteco Carvajal con Juan Saavedra en su momento y que bueno que después de algunos intentos aquí en la ciudad de Buenos Aires él cantó en 1984 junto a León Gieco en 1985 integró músicos populares argentinos disuelta esta agrupación en 1988 ahí en músicos populares argentinos estuvo junto a Verónica Condomín junto al Mono Insarralde al chango Faría Gómez a Peteco Carvajal y esto en el año 88 en 1988 bueno se desintegró la agrupación y pasó a formar junto con Peteco Carvajal y con Juan Saavedra un conjunto que se llamó Los Santiago Bueno tanto Los Santiago como los MPA o sea los músicos populares argentinos eran digamos un formato y por el color de voz que tenía Jacinto Piedra en donde Peteco le hacía una segunda voz rápidamente tuvo una repercusión y una aceptación sobre todo en el público joven que esperaba a la salida de la dictadura militar estamos hablando de 1983 bueno otras otras expresiones folclóricas otras expresiones culturales tanto Jacinto como Peteco incluso el Mochango que tenían musicalmente mucho anclaje en el rock y en algunas expresiones culturales como la generación Beat bueno rápidamente volcaron al folclore y al folclore santiagueño estos aires de cambio estos aires de renovación al punto que esa voz tan particular de Jacinto Piedra sigue al día de hoy influyendo a muchísimos músicos jóvenes que siguen esa línea ese timbre de voz esa manera de cantar esa manera de expresarse él en 1990 tomó retomó mejor dicho la carrera ya como solista y compuso entre otros temas las difundidas chacareras como la chacarera del cardenal te voy a contar un sueño hermano Cacuy y en esta esta la hace con letra de Juan Carlos Carabajal pero hay un hito muy importante en su vida que es el incendio del poniente en donde él le pone música a unas coplas que les va desgranando el poeta santiagueño de Kivili el Bebe Ponti y ahí se traba con él allá por el año 82 traba una amistad muy fuerte a partir de que se conoce casi de casualidad aquí en la sede de la SADE y nació toda una amistad al punto que en el único CD que él grabó como solista se llama precisamente el incendio del poniente que es una figura poética muy fuerte de ese atardecer que se produce en los montes santiagueños y ahí estando en Kivili precisamente en una ruta a la orilla del camino cuando el Bebe Ponti le dice mira hacia el poniente es un incendio y ahí nació esta obra magnífica de Jacinto Piedra que se llamó el incendio del poniente y con los santiagueños él llegó a grabar también un CD que se llamó transmisión huauque que en el idioma quichua santiagueño quiere decir transmisión hermana donde graba con Peteco Carabajal y con Juan Saavedra tocando el bombo así que bueno amigos será hasta la próxima quería traer al recuerdo de esta de esta personalidad tan importante y tan influyente en los jóvenes al día de hoy pese a que ha pasado una buena cantidad de años será hasta la próxima bienvenidos queridos oyentes del programa obligados a volver nos volvemos a encontrar en este espacio llamado panorama teatral en esta oportunidad quería contarles la entrega a los premios ACE 2021 2022 que se realizaron en el teatro nacional este pasado lunes 8 de noviembre dicha premiación se pudo ver por la televisión pública lo cual me dio mucho placer poder compartir con tantos artistas la alegría de verlos disfrutar por el reconocimiento que la asociación de periodistas del espectáculo argentino les hace a los artistas del teatro en cada mención de los rubros pude descubrir a todas esas obras y artistas que fuimos destacando en esta sección durante el 2022 y fue una gran alegría celebrar junto con ellos los artistas su premio ¿por qué digo esto? porque en el rubro mejor director de Unipersonal lo obtuvo Pompeyo Audiberg por la excelente obra de la que ya hablamos durante el año me estoy refiriendo a Habitación Macbeth otra grata emoción fue ver subir al escenario a los dos actores de la obra La Poña Jorge Suárez actuación que aquí en Panorama Teatral hemos destacado obtuvo el premio al mejor actor de comedia y su compañera Laura Oliva el de mejor actriz también la obra La Poña fue la mejor comedia teatral la emoción fue creciendo cuando se nombra a Mariano Tenconi Blanco como mejor autor por la obra Las Cautivas hizo y fue doble el premio para esta excelente obra porque la actriz Lorena Vega que interpreta a la India ganó el premio a la mejor actriz dramática el mejor acto dramático lo obtuvo Oscar Jiménez por El beso de la mujer araña obra de Manuel Puig en cuanto a la mejor actriz de comedia de reparto lo obtuvo Patricia Echegoyen por Inmaduras se nombraron otras obras que me dieron ganas de ir a ver una fue Pajarita en el teatro del pueblo y otra la que dan en el Maipo Come From Away basada en 300 millones de Roberto Art se las recomiendo así después me dicen qué les pareció se hicieron también distinciones una de ellas fue al teatro Liceo por cumplir 150 años este teatro está ubicado en la calle Rivadavia y Paraná y nació en 1672 con el nombre de El Dorado fue cambiando de nombre durante los años en 1918 adquirió el nombre con el que conocemos hoy el Liceo en 1993 corrió el peligro de cierre pero el productor Carlos Rottenberg se hizo cargo y lo tenemos hasta el día de hoy en 1986 el museo de la ciudad de Buenos Aires le otorgó al teatro un diploma reconociéndolo como testimonio vivo de la memoria de la ciudad la segunda distinción fue para el teatro biblioteca ubicado en la recoleta destaca por situarse donde lo hiciera el teatro gran espléndid conservando la arquitectura original del teatro pero readaptándolo a librería en el 2008 fue elegido por el periódico inglés The Guardian como la segunda librería más hermosa del mundo y la tercera mención fue para el teatro picadero porque se cumplieron 10 años de su reapertura al público aquí se escuchó un aplauso cerrado festejando la libertad y la democracia que representa este teatro tan querido gran expectativa para el Hace de Oro que fue otorgado a Aníbal Pachano que emocionadísimo hasta las lágrimas subió al escenario recibir su premio Aníbal Pachano nació en Santa Fe en 1955 es bailarín coreógrafo director teatral y arquitecto argentino en varias oportunidades incursionó como actor junto con su ex esposa Ana Sanz creó el reconocido grupo artístico Button Tap a los 27 años decidió hacer un cambio en su vida y abandona la profesión de arquitecto y comienza a estudiar baile con Alberto Agüero esto no lo dejó nunca más comenzó su carrera en artística como bailarín y coreógrafo en 1982 participó en varios realities televisivos en Argentina Chile y Paraguay y ha recibido muchos premios entre ellos Estrella de Mar cerró el espectáculo con el recuerdo permanente a lo que ya dejaron las tablas y se fueron a una eterna gira se hizo mención especialmente a Lino Patalano luego la presidenta de la asociación Nora Lafón prestigiosa periodista argentina que ha trabajado con todos y en todos los medios gráficos radiales y televisivos más reconocidos de Argentina dirigió unas palabras a la comunidad artística destacando la conquista de la sanción de la ley que apoya al arte argentino habló de combatir la banalización buscando el pensamiento crítico a partir de una lectura escritura teatro en fin a partir del arte y como les digo siempre vayan al teatro porque nos conecta nos hace reflexionar y nos agrandece el alma ahora voy a agregar lo dicho por Nora Lafón no sana hasta la próxima entrega que estén bien chau chau comandante se escapó un soldado emergencia atrapenlo abajo niño ¿qué hace aquí niño? resulta que estábamos de acampamento con la señorita Silvia y me tocó hacer de zorro y justo cuando me andaban persiguiendo sin querer crucé un alambrado que apareció acá yo también soy perseguido venga conmigo si no quiere que lo agarren ¿cómo es su nombre? me dicen Zamba soy de Clorinda Formosa mucho gusto yo soy Fierro Martín Fierro andando ¡a la carga! y la pampa 1872 ¿por qué te perseguían esos soldados? me andan buscando porque me escapé del fortín soy un desertor ¿y por qué? porque yo no soy un soldado Zamba soy un gaucho me obligaron a ir a pelear a la frontera pero me cansé de tanta injusticia y me escapé ¿y ahora dónde vamos? vuelvo a mi rancho estuve largo tiempo lejos de mi mujer y de mis hijos y los extraño mucho tengo una pena extraordinaria que se calma solo cuando canto ¿cantamos Zamba? de chico en las vacaciones con los criollos se mezcló las costumbres observó gestos vicios y expresiones futuras generaciones estudiarán sus pinturas sabrán que inspiran ternura recuerdos sano alegría son una radiografía del vivir de la llanura Molina Campos creció a la vez que lo contrata almanaques alpargata y su obra difundió la frontera atravesó a exponer más de una vez y a cada hoja del mes el rico las enmarcaba y el más pobre las colgaba con un clavo en la pared en sus motivos pintados al desarrollar un tema sus cuadros son un poema testimonio del pasado con rasgos exagerados y fiel a su vocación de inigualable intuición y estilo tan personal que cada obra mensual es pieza de colección pintó pintó la hospitalidad del rancho de los paisanos y paisajes campechanos llenos de autenticidad deformó la realidad conservando la armonía y tiñó con picardía sus caballos cabezones y con los ojos saltones fruto de su fantasía junto a Elvirita su esposa una escuelita fundó Walt Disney lo contrató como asesor de sus cosas y la muerte misteriosa pintó su cuadro más feo y porque fue el deseo de su esposa la guardiana con fe, sacrificio y ganas hoy ya tiene su museo Molina Campos creó con amor a cada estampa pintó el alma de la pampa que tan adentro llegó con su obra documentó todo el paisaje rural costumbrista original Dios puso un ángel en él arquitecto del pincel embajador nacional abrazos historias de niñas y niños con familiares privados de libertad soy Ana tengo 10 años aunque a veces me siento mucho más grande Kevin es mi hermana mayor viene a trabajar desde que mamá está presa tenemos que hacer cosas que antes no hacíamos ocuparnos de la casa y de todo tenés ganas de comer torta frita ¿cómo era que se hacían? torta fritas torta fritas la receta de las torta fritas de mamá primero poner la harina en un bol y mezclarla con la sal y el aceite agregar de a poquito agua tibia casi caliente amasar sobre la mesa con las manos limpitas dividir en bollitos estirar hacer ese huequito en medio y freír en aceite bien caliente con mucho cuidado para terminar una lluvia de azúcar el día que mamá vuelva a casa va a ser el mejor día de nuestras vidas ya tenemos tiempo para jugar que va a poder volver a la escuela y vamos a festejar con una montaña de tortas fritas aunque tengamos a un familiar privado de la libertad somos niñas y niñas como vos todas y todos tenemos los mismos derechos se nos está terminando el programa agradecemos a nuestro operador Nicolás Rearte por su trabajo que nos permite salir al aire a todes les oyentes por su atención especialmente a les que ponen me gusta en nuestras páginas de Facebook antes de despedirnos les recordamos que nuestro programa de radio obligados a volver se transmite todos los miércoles a las 18 horas y sábados a las 19 horas y tenemos una nueva propuesta la entrevista un buceo sobre los orígenes y actividades actuales de las personalidades destacadas los martes a las 21 horas este fue otro programa de obligados a volver emitido desde nuestra página en Facebook obligados a volver programa radial volvimos pero estamos obligados a seguir militando porque la patria sigue estando en peligro ya que la derecha reaccionaria conspira para derrocar a nuestro gobierno que con sus aciertos y errores trata denodadamente de resolver las dificultades provocadas por las dos pandemias por eso continuaremos con nuestra tarea siguiendo el legado del libertador San Martín cuando la patria está en peligro todo está permitido excepto no defenderla recordando y reivindicando nuestras consignas fundacionales lealtad a Perón Cristina Conducción morir a la patria no tener que no tener no tener la patria no tener no tener nada nos llegan a la patria A volver, a volver, vamos a volver Gracias por ver el video Gracias por ver el video